¿Qué es la nevera? Hay algunos que ya vienen con los aparatos dentro para poderlos conectar por Wi-Fi, pero hay otros que dicen tiene que comprar los equipos adicionales para poder conectar este equipo de internet. ¿Y cómo sabe uno? Por ejemplo, yo alguna vez tuve un computador de escritorio que no se podía conectar a Wi-Fi, entonces la solución que encontramos fue vender el computador de escritorio y comprar un portátil que trae una antena con la que uno se puede conectar a Wi-Fi y así lo solucionamos. Eh, bueno, la verdad es que no tenía necesidad de botar tu computador o regalarlo o empeñarlo. Lo empeñaste. Lo vendimos. Lo vendimos. Bueno, yo respeto, pero no tenía la necesidad de hacerlo porque hay dos maneras muy sencillas en las que usted podría tener un equipo sin Wi-Fi que viene normalmente sin ese tipo de conectividad y podrías conectarlo a la red. Por ejemplo, un equipo de escritorio. ¿Y cómo? Vea, hay dos maneras. Empecemos por la primera. Si vos conoces un computador y lo destapás, uno de esos que tiene CPU, hay una placa a donde se le une todo. A eso le llamamos Boards, ¿sí o qué? Sí. Entonces, si vos lo destapás, vos vas a ver que hay una placa grande, más o menos del tamaño de mis dos manos, donde van enchufados un montón de cositos. Esa es la placa madre o la placa Boards. Entonces, vos le compras una antena Wi-Fi, simplemente la conectas, la enchufas, sacas la antena, o sea, le enroscas la antenita y listo. Prendes su computador, le instalas los drivers, que es como instalarle los programas para que pueda entender, que es esta, para que pueda entender que hay una nueva tarjeta dentro de mi computador y ya así puedas navegar sin ningún problema. ¿Sí o qué? ¿Y cuál es la otra? Bueno, la otra opción es por USB. Ajá. Entonces, vos tenés la opción de conectar. Mediante USB, sea un computador de estos, en el caso que se caiga y se le dañe la antena Wi-Fi, o sea, su computador de escritorio, o a cualquier otro tipo de dispositivo, uno como estos, y de esa manera ya puedas conectarte sin ningún problema a la red Wi-Fi que tengas más cercana. Ellos, normalmente, vienen con sus propios CDs, o en el caso de las USB, cuando vos los conectas, tienen programas que se auto-ejecutan y podés instalarlo dándole siguiente, 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 siguiente. Acepto el término, siguiente, finalizar, y listo. Ya ahí te deja navegar normalmente por Internet. Bueno, pero ahí hay otra cosa, Sebas. Ya me explicaste cómo me puedo conectar, pero yo, por ejemplo, soy malísima para el asunto de las contraseñas. Porque tengo mala memoria, tengo tres correos, un Facebook, un Twitter, entonces se me olvidan. ¿Cómo hago para conectarme y poder recordar fácil la contraseña? Vea, eso es muy fácil. Vos te acordás que en el pasado Hazlo Fácil, nosotros estábamos explicando que cuando ustedes tienen una red Wi-Fi y se identifica, normalmente, en Windows, sale un triángulo al lado de la hora con un solecito. Sí, ok, sí te acordás, hasta ahí, normal. Vos le das clic e identificas la que hay en tu casa. Normalmente, cuando te dan la dirección por primera vez, ellos te la escriben en un lugar. Si quieres acordarte, pues simplemente a la hora de darle doble clic y mostrar la opción para la contraseña, dale clic en mostrar contraseña o mostrar caracteres. Y ahí, a la hora de digitar, vas a poder tener todo normalmente y el Alzheimer que estás viviendo por ser tan viejita, pues no te va a afectar tanto. Además, él puede guardarme la contraseña y yo no tengo que ponérsela todos los días que me conecte. Sí, o si no, le das clic derecho sobre la conexión, sobre el nombre de la conexión que usted tiene, por ejemplo, Cristina Incapié o Cristina Pelo de Colores o los colores de Cristina o mi pelito tiene muchos colores. Podrías llamar de alguna forma tu Wi-Fi. Esas son de todas esas, son mis contraseñas. Contraseñas. Clic derecho en propiedades y ahí te aparece la opción para que te muestre la contraseña y para que te guarde la contraseña a la hora de digitarla y ya. Muy bien, ahí está, funcionamiento del Wi-Fi fácil y sencillo que usted puede hacerlo desde su casa. Y recuerde que si tiene alguna pregunta o duda, también puede ingresar a www.une.com.co slash ayudaune. Esto fue Hazlo Fácil con UNE en versión Venta. UNE